Música Me dirijo a todas las peruanas y peruanos, de cada cacerío, de cada pueblo, cada distrito, provincia y ciudad, a todos nuestros compatriotas que viven en el exterior. Les agradezco que me permitan ingresar un momento a sus hogares para desearles una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. El camino que hemos recorrido hasta hoy es aún corto en relación a las inmensas necesidades y carencias que tiene nuestro país y que la pandemia se encargó de mostrar en toda su magnitud. Mi solidaridad y aliento para las familias que sufren las consecuencias de la pobreza y la desigualdad. Con la misma humildad con que asumo el cargo, hace cinco meses quiero decirles que trabajamos incansablemente para mejorar las condiciones de vida de todos los peruanos, en especial de los más vulnerables, quienes son la razón de nuestro Gobierno. En esta fecha tan importante, renuevo asimismo nuestro compromiso de seguir luchando contra la discriminación y los odios para construir un país en el que nos merecemos y nos tratemos por igual y podamos sentir confianza entre nosotros. El Perú es más grande que sus problemas y es precisamente nuestro pueblo el que con su esfuerzo cotidiano nos ofrece la certeza de que siempre todo puede y debe mejorar. Los invito a tener fe y confianza en el futuro de este país. En el año 2022 redoblaremos nuestro trabajo para contener la pandemia, para generar empleos con derechos, para ejecutar obras sociales en los últimos rincones de la patria y para que nuestros ciudadanos tengan una vida digna, próspera y plena. Que esta noche reine la paz y la tranquilidad en todos los hogares. Hagamos que esta Navidad sea un espacio para fortalecer la unidad del pueblo peruano. Un fuerte abrazo para todos, mis hermanos, muy buenas noches. Muchas gracias.